Bueno, atención, vamos a hablar de esta aplicación que estuvo dando vueltas y que está dando vueltas sin parar desde el fin de semana. Se llama FaceApp. Seguramente viste a todos tus famosos, los que seguís en las redes sociales, a tus amigos, subiendo fotos, pero como si hubiesen pasado 20, 30 años, 40 años, todos con el filtro de carita de persona mayor, de viejito. Bueno, esta aplicación, les quiero contar, es rusa, es del año 2017 y hay polémica sobre esta aplicación. La verdad que está bueno. Uno se reengancha. Mirá lo que tengo acá. ¿Podés hacer zoom? Mirá lo que tengo, lo tengo a confesor, ¿eh? Confesor es con pelo. No está bueno hablar de confesor así, no está. Ves, ahí lo tenemos a confes sin pelo y ahí lo tenemos con pelo. Ah, ¿vos le robaste la foto y lo hiciste? Y después también, claro, y después, por ejemplo, le podés poner el filtro de persona mayor, ahí lo vamos a ver. A ver, a confes. Tarda bastante porque hay muchas personas conectadas. ¡Ay, qué lindo, confes! Y Natalia Natalia. Es realmente increíble. Pobre confes, te pido disculpas. Voy a sacar el teléfono. Bueno, les quiero contar esta aplicación y les voy a leer porque estuve investigando bastante. Les voy a leer los términos y condiciones de todo esto porque a veces no sabemos qué aplicaciones nos bajamos y qué cosas dicen las aplicaciones. Por ejemplo, atención, dice, pueden compartir el contenido del usuario y su información con empresas que legalmente formen parte del mismo grupo de empresas que FaceApp. También podemos compartir tu información, así como información de herramientas como cookies, archivos de registro, IP, identificadores de dispositivos y datos de ubicación con organizaciones de terceros que nos ayuden a proporcionarles servicio. ¿Qué significa esto? Que cuando te bajás una aplicación, y la aplicación es gratis, porque estoy hablando también de Facebook, de Twitter o de lo que sea, cuando uno se está bajando algo y es gratuito, bueno, ya está, le estás regalando tus datos, obviamente. Ese es el precio que uno paga. Pagás con tus datos, pagás con los datos biométricos, con toda tu información. Así que es realmente tremendo. ¿Puede ser un juego? Puede ser un juego. ¿Nos divierte? Sí. ¿Se hizo viral? Sí. Pero detrás de todo esto hay una empresa Rusia, hay una PyME a Rusia, como quieran llamarlo, y hay un muchacho que básicamente tiene los datos nuestros. ¿Qué van a hacer con esos datos? No sabemos. Y no se olviden ustedes que hace, casi se me va el codo, que hace algunas semanas nada más, hicimos el 10 Years Challenge. ¿Se acuerdan ustedes que subíamos todos a las redes sociales fotos de cuando éramos chicos? Sí, 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 sí. Bueno, tienen las fotos de uno cuando éramos chicos, tienen la foto de ahora, 2019, y tienen quizá fotos de cómo seríamos en un par de años. O sea, básicamente tienen todo nuestro porfolio. Y otra cosa que quiero decir de la aplicación, y con esto ya termino, están muy bien hechas las fotos y la tecnología que se usa. No estamos hablando de un filtro de Instagram que te puede formar un poco la cara, estamos hablando que los rasgos se mantienen, que el pelo se mantiene, que el fondo se mantiene, no es una simple aplicación. Hay mucha tecnología atrás, y cada vez que uno, mirá el muñeco, cada vez que uno sube una foto, todos estos servidores y toda esta inteligencia artificial y redes neuronales, que es medio complicado explicar acá, pero en tn.com.ar barra tecno tenemos una nota y está muy, pero muy bien explicado. Bueno, trabajan, aprenden de cada foto que cada uno de nosotros sube. Parece ciencia ficción, parece un capítulo de Black Mirror, parece una película de no sé qué. Pero es así, ojo, ¿eh? Puede ser, es así. Pero, ¿qué vamos a hacer? No es que va a venir Vladimir Putin y te va a decir, che, ¿qué haces con los datos? ¿Qué haces con la foto que subiste? Pero, bueno, le estamos entregando los datos y las fotos, andás a ver aquí. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que nos da! ¡Qué miedo! Por eso nos ponemos más o menos en los mismos colores. Alerta, esto es alerta, señoras y señores. Alerta, porque hay famosos que se plegaron. A ver. Vamos a ver a los famosos y después te voy a contar algo que me pasó con la tarjeta de crédito y estas aplicaciones loquitas. Sí, por favor. Peter Alfonso, ahí lo vemos. Con los niños. Qué lindo, con los hijos. Mariano Yudica. Yudica. Mirá qué viejito simpático, Yudica. Sí. Ah, Fede Cirulnik, un gran amigo, le mando un beso grande. Mirálo. A Fede, que lo quiero mucho. Mirá, Majo Martino, apareció acá otra amiga, que también le mandamos un beso. Colegas, Tommy Dente, si no me confundo. Sí, toma Dente. Beso a Tommy, también otro colega, amigo. Fernando Burlando. Mamá mía. ¿Qué abuelito tierno burlando? Mirá de Brito, estás igual. ¿Estás igual, de Brito? Espléndido, tu envejecer no va a ser tan drástico. ¿Quién es? Juani Martínez. Ah, mirá. Ex-compate. Sí, claro. Seguimos. ¿Esta será Débora? Sí, es Débora. Débora. Muy bien. Gente mamá, le mandamos un beso grande. Beso grande, a Fede, otro beso. Bueno, acá lo tenemos a Nico Okiato, que es muy fachero de viejito, Nico Okiato. Lo tenemos a... Pollo, Álvarez. Al pollo, al pollo, al pollo. Chicos, es que estoy quemada. Los lunes, ténganme paciencia, porque vengo de buena semana, sí. Y ahí va Cubero y Mica, ¿viste qué? Mica está bastante distinta. Cubero está bien. Bueno, atentí con estas aplicaciones, porque a veces te las bajás y se le engaña a Pichanga de tres meses gratis. Y después quedás pegado con la tarjeta de crédito y te empiezan a debitar y no te das cuenta porque no lo controlás y por ahí es, no sé, un dólar, dos dólares, qué sé yo, y queda ahí. Por 43. Lo digo por experiencia propia, así que...